Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange, mil disculpas, hoy como verán estoy subiendo el video un poco más tarde de lo habitual, pero lo importante es que hay video y que les traigo 3 rumores sobre Spider-Man. Según reporta MCU Cosmic, Marvel y Sony ya tendrían un actor para interpretar a Mice Morales, el cual llegaría al universo cinematográfico de Marvel. No se ha revelado el nombre, no se ha dicho quién es, pero al parecer este personaje va a tener un cameo en esta película y ya tienen al actor. Así que supongo que si este rumor es cierto, es cuestión de días o semanas para que se dé a conocer o para que se empiecen a filtrar nombres. Y ahora vamos al siguiente rumor. Parece ser que Sony y Marvel quieren integrar al Venom, al Venom de Tom Hardy, en la película de Spider-Man 3. También aparecería como un cameo. Esta película está cargada de muchos personajes, eso me da mucho miedo, mucho miedo. Y después les traigo este tercer rumor que se los traigo en realidad para decirles que es muy probable de que no sea real. Y es que anda circulando un rumor en internet que dice que Andrew Garfield y Tobey Maguire ya firmaron contrato con Marvel y Sony para volver a interpretar a sus Peter Parker, a las versiones que ellos hicieron. Este rumor está circulando por internet, si lo ven por algún lado déjenme decirles que no es cierto, probablemente no sea cierto. Si este rumor fuera un rumor realmente fuerte, páginas como Deadline ya lo hubieran dado a conocer y la verdad que no, las páginas importantes no han dado a conocer este rumor, no están hablando de este rumor. Así que probablemente no, por ahora esto no está pasando. Si escuchan ese rumor déjenme decirles que lamentablemente no es cierto. Lo sé es triste, es muy triste, pero es la realidad. Y bueno este fue el video de hoy, fue un video cortito, como ya saben que pueden ir a ver mi video anterior. Y antes de terminar el video quería agradecerle a Sofía Maldano. Maldano, muchas gracias Sofía por donar al canal mediante Paypal, de verdad muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que una chica me dona, me siento halagado. Y a los que ven los videos, muchísimas gracias a ti por ver este video, hasta el final nos vemos en el próximo. Bye.